Me parece sorprendente que incluso en nuestro mundo globalizado e interconectado, cada vez que vas a otro país, te encuentres con cosas que nunca has visto. Evidentemente, esta experiencia es diferente para cada persona. Así que aquí está mi lista de siete cosas que me hicieron decir, oh, ¿cómo? ¿Cuándo las vi aquí en Alemania por primera vez? Empecemos por una verdura de aspecto raro pero importante tanto en la cocina cachemira como en la alemana, el colinabo. Su nombre proviene de las palabras col y nabo, pero en realidad pertenece a la familia de las coles. ¿Cómo se come en Alemania? Como guarnición, con papas. Al vapor, con salsa. Crudo. En las ensaladas. A mí me encanta. La primera vez que hice esto con una ventana en Alemania, pensé que la había roto. Aquí la llamada Kipfenster, o ventana de fuelle, es lo normal. Si se gira la manija así, se abre por completo, pero si se gira la manija hasta arriba, solo se abrirá parcialmente. Esta práctica ventana basculante, que al parecer tiene su origen en Alemania, se ha extendido ya a muchos otros lugares del mundo. A los turistas de Londres les encanta subirse al típico autobús rojo de dos pisos. Pero para mí no hay nada como los trenes de dos pisos. De hecho, este tipo de trenes de dos pisos puede encontrarse en muchos países del mundo, pero yo los vi por primera vez en Alemania, y para mí sigue siendo una novedad. Algo, o mejor dicho, alguien que no conocía en absoluto antes de venir a Alemania es el ginecólogo. Por supuesto, también hay ginecólogos en el Reino Unido, pero aquí en Alemania las mujeres suelen ir al menos una vez al año para hacerse una revisión completa. Me llevó un tiempo armarme de valor, pero bueno, no es para tanto. Dos veces al año los alemanes llevan sus autos al taller y cambian los neumáticos de invierno a verano y viceversa. Nunca había oído hablar de los neumáticos de invierno. Lo encuentro algo exagerado. Claro que aquí puede nevar, pero esto no es Canadá. ¿Cuáles son exactamente las normas? Con temperaturas por debajo de los 7 grados hay que usar neumáticos de invierno. Por eso tenemos la regla de la O. De octubre a Ostern, la Semana Santa, hay que usar los neumáticos de invierno. Todos estos surcos son importantes para que el neumático se agarre a la nieve. Los neumáticos de verano no los necesitan. Ahora veamos este cartel. Los hombres orinan de pie, ¿verdad? No necesariamente. Muchos hombres en Alemania prefieren sentarse, al menos en su propia casa. Un hábito cultural tan importante que sus defensores tienen un término específico, Sitzpinkla, que se refiere a la persona que orina sentada. Así el inodoro no se ensucia de salpicaduras o mala puntería. Un estudio sugiere incluso que puede ser bueno para la salud. A veces no te das cuenta de que te falta algo en la vida, hasta que de pronto aparece. Un ejemplo de eso son los helados que parecen espaguetis a la boloñesa. El helado de espaguetis es un clásico en las heladerías alemanas. Se inventó en Meinheim hace más de 50 años. El helado de vainilla se pasa por una prensa de pasta. Se añade puré de fresas en lugar de salsa de tomate y chocolate blanco rallado en lugar de queso parmesano. ¿Hay algo que a ustedes también les haya resultado nuevo? Ahora, si me disculpan, voy a integrarme en la cultura alemana comiéndome un helado de espaguetis.